¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas? Para lograr la acreditación en estos momentos está haciendo el máximo posible, primero que todo en la parte legal está buscando toda la información necesaria en cuanto a los ocho factores que nos solicita el CNA, los cuales están a cargo de ustedes y de todas las personas que en ello tenemos algo que ver, con las encuestas, entrevistas, formatos, etc. Todo lo que nos exige legalmente para lograr esa acreditación. Por otra parte, la Facultad, que no se conforma solo con la parte legal, está divulgando la acreditación. Estamos empezando, o empezando no, desde hace ya más o menos un año, estamos logrando que los estudiantes tengan conciencia de que son ellos los beneficiados en cuanto a si la facultad obtiene o no la acreditación. Y nosotros, por medio de atención al estudiante, darle respuestas oportunas, informándolo de todos los procesos que nosotros estamos adelantando. La señora decana, por parte de la decanatura, contrata a los mejores docentes, además que es política de la universidad, pero ella es más exigente todavía, ustedes lo han podido constatar. Y nosotros, desde la parte de la Secretaría Académica, que los docentes suban las notas a tiempo, que lleguen cumplidos a sus clases y evitar que ustedes tengan el mínimo de inconvenientes posibles aquí en la facultad. ¿Cuáles son esos procesos que se han ido desarrollando en Secretaría Académica para generar una mejor percepción de los estudiantes y, asimismo, una mejor percepción y apego hacia la acreditación? Bueno, la Secretaría Académica tiene varios procesos importantísimos, como los que han sido, en la participación de la acreditación ISO 9001, que son procesos administrativos, en los cuales se organizaron unos formatos para que los estudiantes no tengan tanto que ir de un lugar a otro y se les agilice siempre sus respuestas. Es decir, en Secretaría Académica hoy en día solo existen dos formatos de solicitudes académicas. Es tan sencillo que el estudiante se acerca allí y en menos de dos días hábiles tiene su respuesta, si no es casi que de inmediato, si se la podemos solucionar de inmediato, se la solucionamos. Igualmente, en la parte académica, por medio de la acreditación que ustedes están adelantando con la facultad, es la atención vital al estudiante. Nosotros desde la Secretaría Académica estamos en un horario bastante extendido, somos una facultad con un horario creo que único en la universidad, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9, 9 y media de la noche e inclusive los sábados hasta después del mediodía. El estudiante siempre va a estar en contacto con nosotros. De igual forma, les hemos habilitado un correo administrativo para que ellos puedan preguntarnos las cosas por ahí y no tengan que desplazarse hasta la facultad. Eso es bueno porque la tecnología que les brinda la universidad a los estudiantes era muy poco conocida y nosotros la hemos estado divulgando para que ellos tengan esos recursos y se les pueda dar una mejor calidad en atención. De igual forma, el prestándole a los computadores a los estudiantes, no solamente para los profesores, es tecnología que ha puesto la universidad para el que la necesite. En este caso, los estudiantes se han visto muy beneficiados a hacerlo. Doctor Leonardo, muchas gracias por su tiempo. Compañeros, lo seguimos esperando que se vinculen a Vamos Todos por la Acreditación. Que tengan buen día.